Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir que el día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es el poniendo a prueba del delineador de One de Ori Flame. Este es el Wonder Liner y cuesta alrededor de $27,000 pesos. Ustedes recordarán que en el poniendo a prueba pasado les mencioné que lo compré en una promoción en donde costaba $20,000 pesos junto a la pestanina que puse a prueba. Ahí les dije que no sabía si me estaba saliendo más económico o no, pero en el momento de ver que cuesta $27,000 pesos me ahorré muchísimo dinero y este producto me salió a $11,000. Es muy curioso porque no tiene ningún tipo de descripción, no promete durar 24 horas, no promete ser a prueba de agua. Creo que eso es lo que les tengo que decir. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Hay algo muy importante aquí a tener en cuenta y es que las opiniones nos dicen que no es muy bueno. Sin embargo, no me voy a sesgar con lo que la gente ya está diciendo, sino que pues vamos a generar nuestra propia opinión y también espero que ustedes generen su propia opinión dependiendo de cómo ven que me funciona. Podemos ver que tiene la pepita por dentro. El envase es un envase muy normal, pero a mí igualmente se me hace muy bonito, se me hace como elegante. Tiene 6 meses de duración. Otra cosa muy importante es que tampoco es quality free y ustedes saben cómo son mis ideologías. Entonces, bueno, lastimosamente no revisé esto antes de comprarlo, pero pues bueno, ya lo tenemos y no podemos votar o malgastar un producto. Ustedes saben que yo tengo una gran lucha por delinearme porque no sé delinearme. Hoy lo vamos a intentar, roguemos que me salga bien. En el momento de abrirlo, yo pensé que la punta era diferente. Es una punta como angulada. No sé, está bastante diferente. No creí que fuera así. Se me cayó. Quitamos el exceso porque siento que sale con mucho producto. No ha sido tan difícil hasta el momento. Lo que sí es que tiene el bastoncito muy duro. Y ahora sí viene lo difícil. ¡Uh! ¿Qué tal? Lo logré. Pude hacerlo. Me salió muy mal. No, para ser la primera vez con este delineador siento que es bastante fácil de usar. Y se ve como muy, muy precisa la línea. Espero que la alcancen a ver bien. Lo que sí es que ya al final se me estaba acabando un poquito la tinta. Pero también cogí como muy bien el producto porque pues no se me acabó tan rápido. Me voy a hacer el otro ojo y ya volvemos a hablar bien sobre qué me parece hasta el momento. Bueno. ¡Ay! ¿What? Bueno, creo que por el momento vamos muy bien con el delineador. Creo que por el momento vamos muy bien con el delineador. Se me hizo extremada, pero en serio, extremadamente sencillo hacerme pues el delineador. Yo creo que con esto se me hace incluso más fácil que con este tipo de delineadores que son así en plumita. Pues plumita no, como tipo marcador. Siento que está súper fácil de usar. Entonces vamos a hacer aquí los swatches de cómo serían los tipos de líneas posibles hacer con esto para ver si es resistente al agua. Durante el día en algún momento haremos eso. Y espero que alcancen a ver que se seca bastante rápido y queda completamente mate. Hay algo muy interesante y es que como les dije en la página no tiene muy buenas calificaciones. Jess Berit lo calificó con una estrella porque dice que es demasiado líquido. Dice que también la punta es muy gruesa o quizás el producto que es demasiado líquido y sale mucho. Muy, muy soluble en agua. Bueno, entonces esperemos. La punta muy gruesa yo siento que no es que sea muy gruesa, sino que hay que saber cómo coger el ángulo para poder hacer las líneas finas. El producto sí me parece que está bastante líquido. Supongo que es porque es nuevo y así dura más. No sé, tal vez. Pero como yo hice y sin necesidad de ver las reseñas, simplemente pues ves que está saliendo mucho producto. Limpias un poquito la punta. Dice que a la primera gota de sudor se corre. No apto para un maquillaje nocturno ni días lluviosos. Vamos a ver eso durante el día. Verita dice que no le agradó. El tono sí le gustó. Es mate, pero el plumón no le gusta. No permite una línea uniforme por la textura. No dura y se corre. Cuando trato de limpiarlo es un desastre. A mí sí me parece que la textura es uniforme. Lo de la duración no sabemos, aunque ya me está dando miedito porque el día va a ser largo y no quiero estar manchada. Marcela C. dice que es decepcionante. No dura nada. La forma de aplicador lo hace muy difícil de usar y el olor del producto es muy desagradable. No, pues a mí me huele como a maquillaje normal. En términos generales todo el mundo dice que la punta es muy gruesa, difícil de usar, que se corre durante el día y no dura tanto. Aquí mi opinión es que, y ustedes ya la saben, a mí me hizo muy fácil de usar, incluso más que el otro. De pronto es porque es tan pigmentado y es como más fácil hacer las líneas. La idea es que sepan y reconozcan bien los ángulos del pincel para pues dar mayor precisión. Lo de la duración me pusieron como en... ¿Será que sí va a durar? ¿Será que no va a durar? Pero bueno, esperemos que sí dure. Y nos vemos en un ratico durante el resto del día. Pestañas. Estoy grabando justamente el video de las pestañas que vieron la semana pasada. Y se me mancharon los deditos, pero no es por el delineador, delineador que me puse, sino por la parte de las pestañas. Vamos a quitar las pestañas y a ver si hay algún tipo de desgaste en el delineado. Y efectivamente sí lo hay. Estuve tocándome, tocándome y tocándome muchísimo el párpado. Y en esta parte podemos ver que hay un considerable desgaste en el delineado. Ya no se ve tan negro. Se corrió un poco. Hay manchitas. No lo vamos a retocar ni nada. Vamos a ver cómo sigue durante el día. Ya supongo que durante el resto del día no me va a tocar más esta parte. A ver si es solamente la responsabilidad de haber estado tocándome y tocándome con los dedos. O si pues tiene que ver con que no dura tanto. Entonces vamos a seguir. Juré que ya había grabado. Bueno, les estaba diciendo que lave la losa. Y cuando lave la losa se me mojó esa parte. Entonces intenté mostrarles con esto aquí puesto en la garganta. Acá, acá. Lo moví con el dedo y se corrió súper rápido. Entonces podemos ver que no es a prueba de agua ni resistente al agua como tal. Sí le puede caer agua y sigue completamente igual. Pero ahí tú mismo lo tocas, se va a correr. Eso es muy importante. Y en este momento ya es la una y media. Y mis ojos sí se ven completamente igual a como ahorita no se me ha corrido absolutamente nada más. Entonces pues por el momento ha durado hasta eso. Bueno, en este momento ya acabé de llegar del cine. Estaba viendo Frozen 2. Pero eso no es lo que importa. Creo y alcanzo a ver que está casi que 100% perfecto. O sea, como estaba antes. Lo que sí es que siento que se me está desvaneciendo como poco a poco esa punta. Pero no sé si fue desde la mañana o algo nuevo. Sin embargo, no se me ha corrido en la parte de abajo. Soy muy bolsuda. Entonces si se me sombra, pues es la bolsa y no es el delineador. Pero el resto muy bien. Ya son las 10 de la noche. Tengo mucho sueño. Me quiero acostar a dormir. No se me corrió. Lo que sí es que se ve como desgastado. No sé si fue por haber estado toque y toque y toque. Sin embargo, no se corrió como nada. Vamos a pasarle así el dedo. Y ahí sí se corre. Lo que pasa es que yo no soy mucho de tocarme los ojos. Y pues supongo que retirarlo es muy muy sencillo. Por el hecho de que se corre y que no es a prueba de agua. Entonces vamos a usar este. Y sí se quita muy pero muy 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 fácil. Entonces, bueno. Tengan en cuenta que mi piel siempre es de seca a mixta guiándose más por el lado seco. Por eso les puede variar muchísimo la duración del delineador. A mí personalmente sí me gusta. Me parece que es muy fácil de usar. Me parece también que es muchísimo más negro que el otro que ya habíamos probado. Y me parece más fácil de trabajar que el otro, sinceramente. El precio a precio normal sí me parece. Bueno, pues es que saben cómo soy yo. Que prefiero como la economía ante todo. Sin embargo, les recomiendo que esperen algún tipo de promoción. Y pues así les sale mucho más barato. No sé por qué la otra gente tiene como muy mala experiencia con él. Pero pues a mí, a mí, a mí, a mí me gustó. En el video pasado pudieron ver qué tanto estuve molestándome aquí el delineado. Entonces pues eso también lo pueden tener en cuenta. Espero que les haya gustado muchísimo el video. No olviden dejar su like si fue así. Y suscribirse en un botoncito rojo igual a este. También recuerden que tengo muchas redes sociales. Tengo dos Instagrams. Uno de maquillaje. Uno personal. También tengo Twitter. CatGC37. Y mi Facebook en donde subo muchas cositas que por acá no van a ver. Igual todos los links se los dejo aquí abajito. No olviden ser felices y cuidar el planeta. Entonces, si no es más. Adiós. Adiós. Adiós.